Bienvenida, soy el capitán Roberto Cid y tengo el gusto de acompañarnos en la Ciudad de México. Estuvimos un tiempo de vuelo de una hora diez minutos, guardando en la altitud de diez mil metros sobre el nero del mar. La Ciudad de México nos espera con unos diecinueve grados centígrados y cielo parcialmente despejado. En especial quiero darle la bienvenida a mi hija Daniela Cid, quien es mi motor y la alegría de la casa. Y quien no sabe que a su papá le tocó volar este vuelo. Les agradezco su atención, les suplico atender las instrucciones de personas de sobrecargos. Un saludo en su vuelo y agradecemos su preferencia por volar con volar. Buenas noches.